Vean de aquel lado, que tal eso, y gente caminando, ellas estaban con sus niños cargando como se pueda, que tal eso, ven esta belleza de roca, esa es la mas vista en las peliculas que han sacado de aqui, vean este lado, y las otras, esta me recuerda cuando salio la pelicula de Lion King, se acuerda cuando lo puse en la, como el rey, esa ahi esta la forma, y esa es la otra aqui, al entrar, ven maravillosamente diseñadas por la madre naturaleza, es lo mas perfecto que pueda existir, Porque quien, ninguna persona, haria una escultura de estas, Esa no se la esperaban, Ya creo que asi va a haber mas espacio, Y tenemos que caminar menos, Vean eso, como tienen como pruebas, Aquí vamos a ver esta cerquita, cerquita, Aquí en esta una cuejita, Que tal esa? No es la cosa mas perfecta, miren esta, y lo voy a agarrar, wow, se esta subiendo, Quiero ver hasta donde llega, oh ya se bajó, que lastima, Pues aqui terminamos en este pedacito, miren las cuejitas que hay aqui, El diseño de la naturaleza, Las bellezas, Los caminos de la naturaleza, Gracias.